pero miren esta pendeja puñeta para que para los que a los que enseñan para abajo puñeta mira mándaselo al cabrón que se enseña para abajo dimelo mi gente que es la que hay corillo vamos a hablar de luis arraez ese tipo fue uno de los mejores que hizo venezuela brother en el clásico a caliente y vi unos detallitos estaba estaba caliente porque estaba venezuela cabrón sigue siendo un buen bateador porque el mató en la mv este último año verdad hizo bien vamos a hablarle este caballo vamos a hablarle ese swing un poquito aquí fue un horrón contra usa y en la madre o sea que no sé no sé si es que está empezando además por poder porque él es bastante hitero quizás está haciendo algo más que los castros propios pero vamos a ver este swing aquí puso a venezuela a gozar chacho eso fue allí había venezolanos mi gente cuando yo fui para allá cuando le ganaron a dominicana al garete a ellos les gusta hacer lo de está chiquito está chiquito como es como es que era eso es acuña acuña yo creo que fue el primero que yo vi haciendo eso allá en la liga de venezuela ok vamos a hablar de este swing aquí va ahí cuando va cuando él él tiene un el cargue de él es pequeño cuando él carga él es un poquito levanta el pie un poco pero mira como lo levanta cuando lo levanta lo levanta como cuando tú tienes un paso pequeño tú no tienes que levantar el pie tan tan adelantado no tiene que estar tan temprano obviamente tiene puede tiene supone que sea temprano pero no tiene que estar tan temprano porque el paso es pequeño aquí tú ves que él levanta el pie un paso pequeño como que levanta y para adelante y lo hace cuando cuando el pitcher está acá arriba ahí lo pueden ver que está ahí arriba y va para adelante cuando va para adelante es más él todavía sigue levantando el pie cuando están soltándola ahí verdad si pueden ver el bolsillo está el bolsillo está en la el agua con una verde él hace el coño él hace un poquito como soto que levanta el pie un poquito pero está sentado en la pierna de atrás y hace el coño con rotación interna alrededor de la cadera de atrás ahí fue cuando cae ya está con el hombro abajo está ready y por detrás se queda bastante conectado también él siempre tiene siempre una buena conexión tiene buena postura la postura inclinada eso es muy bueno pero vamos a hablar de este detallito antes de seguir hablando más mierdo aquí aquí vamos a ver algo que a mí me gusta enseñar porque aquí donde fallamos muchos peloteros muchos peloteros tenemos la idea de que empujamos la mano de que él no pase a la bola bate hacia la bola ok como como se hace eso y pueden ver después que esa cadera empieza a girar cuando la cadera empieza a girar la pierna de atrás empieza a girar y mi gente la única forma de que esa cadera venga a girar con poder es porque tú tienes un buen rotación interna de la cadera no porque brinca de adelante hacia atrás tú tienes que girar alrededor de esa pierna para crear explosividad y poder o sea la cadera de atrás está metida hacia atrás cuando vas hacia adelante ahí es que está el poder de tu swing ok cuando cae ahí vamos a fijarnos en la muñeca vamos a fijarnos en la muñeca ahí ya está girando la pierna como ves por ahora una bola alta ahí las manos no se han movido las manos no se han movido miren esto que se está moviendo ahí las manos o los hombros los hombros ahora si tú nada más si nada más miras las manos vas a ver que las manos van hacia la bola ajá pero si miras bien aquí atrás no son las manos las que están viniendo son los hombros que están inclinándose en dirección a la bola no te hagas ciego ya no seas pendejo y miren esto las manos nunca fueron hacia la bola mientras más tiempo tú mantengas las manos conectadas más poder vas a tener y más consistencia hay que evitar lo más posible de traer las manos hacia la bola muy temprano así empujándola de la forma incorrecta te va a quitar el poder y no vas a tener consistencia miren esto el hombro gira y las manos siguen en el mismo lado las manos no se han movido si pueden ver la distancia del hombro y el antebrazo todavía están ahí juntas entonces él está haciendo esto él gira la muñeca a la misma vez que gira los hombros en dirección a la pelota por eso es que el hombro está inclinado ok pero miren esta en esta pendeja puñeta para los que para los que enseñan para abajo puñeta mira mándaselo al cabrón que se enseña para abajo mira esto yo sé que se siente cómodo darle para abajo a la bola porque la gravedad del bate pero está haciendo mal cabrón tú no vas a batir bolas en el tee tú vas a batir bolas a 98 millas 97 millas en la costilla mira arriba mira esto diablos esas muñecas están girando más bien mire ese knob vamos a ver el knob la chapa va debajo del bate la chapa debajo del bate mira como va hacia arriba las manos todavía no han corrido a donde la bola mira la muñeca mira el knob hacia arriba el knob está apuntando hacia arriba que pasa cuando el knob va hacia arriba que está pasando con el bate está bajando atrás cuando el knob va hacia arriba el bate está bajando hacia atrás y que pasa mira eso el bate cayó temprano en la zona mucho más antes que la bola llegar ahí o sea ya él estaba ready para darle esa bola con esta parte oye pero yo veo la maceta del bate caer ahí la maceta del bate tiene que caer en donde más tiene que caer en el culo adiós viste que la maceta del bate debajo de las manos era la maceta la energía del bate va hacia abajo allá atrás mira yo tengo mucha gente que ven eso y se ven que parecemos locos haciendo esto pero cuando tú enseñas esto y el niño aprende ese movimiento no hay Dios que lo pare ahora mismo tenemos un nene que no le dan no lo están envasando en la intencional desde 11 años lo envasan porque no pueden aguantarlo o sea cuando son a esa edad tú estás matando porque los piches no son tan buenos pero ahora tú enseñas eso a un peloterito y lo entiende cuando sigue desarrollando su cuerpo y su velocidad y las extremidades de su cuerpo ese tipo va a matar en grandes ligas y si enseñas esto a un pelotero que no sabe de esto y el pelotero abre la mente creas una bestia un bateador elite este tipo hace un movimiento elite aquí esto aquí muchas veces pasa natural pero y otras veces no pasa so él sabrá Dios va hacia abajo la bola o piensa hacia abajo la bola pero mira la muñeca están girando el bate hacia atrás y por ahí nos fuimos que es tarde ya que es muy más cabrón so el bate naturalmente está trabajando hacia atrás y hace que caiga con ese finish con ese finish entiende a veces hasta la extensión no es tan importante porque ya hizo lo más importante que es esto la energía del bate aquí rápida hacia atrás y si cuando la bola ya le da cuando la bola cuando el bate le da la bola ya la bola está pitando para afuera del parque entiende y ahí cayó una postura y todo pero mi gente el suender está bueno está bueno está caliente yo lo vi tiene buenos albates tuvo buenos turnos albates buenos turnos albates cuando lo vi en persona se queda atrás y está girando rápido aquí ahora no sé si lo está trabajando pero como ustedes están suscritos y ustedes nos ven ustedes pueden trabajar en esto ah que se siente incómodo ah que se siente jaro ay no sea llorón no sea mamón sea llorón es tu carrera neta es tu vida o sea tú no tú puedes sentir una cosa y te sientes más cómodo haciendo una cosa porque lo has hecho que sabrá Dios toda tu vida pero cuando tú entiendes de que haces ese movimiento que te sientes incómodo significa que sabrá Dios o tienes que trabajar mucho porque no lo estás haciendo muy natural entiende o a trabajar eso mi gente ese detallito me gustó porque ahí vi la cámara que se puso cerca y yo dije diablo pero mira como giró mira mira la conexión que tiene entre el hombro y las manos o sea cuando tú giras el hombro tú tienes más fuerza imagínate tú teniendo algo aquí pesado y lo separa se te desconecta muy temprano y se te cae él no dejó él no dejó caer el bate mantuvo las manos cerca tuvo más poder giró las muñecas giró las muñecas muy bien ah no que eso pasa natural vete al carajo vete al carajo o sea para ellos van a pasar natural pero el que no lo hace si yo estoy viendo el puto video hay niños que vienen a donde nosotros que le enseñaron de una forma entonces yo no lo veo si yo no veo ese movimiento natural como él entonces hay que hay que trabajarlo o que para qué estoy yo para qué estamos nosotros para dejarlo que hagan lo que le da la gana ah pues entonces no los ayudamos es como un doctor pues no venga a nosotros no venga no venga y no te suscribas no venga no vete vete para otro lado a llorar a llorar vete 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 para los otros coches esos influencers que te hacen así muestra mira eso es un buen detallito que creía quería compartirlo con ustedes chorro para cada lado de lo que hay y muchos de ustedes me preguntan para dónde trabajan las muñecas cómo va a trabajar el bate hacia atrás mi gente el bate trabaja hacia atrás la pierna lleva el bate la pierna cuando gira hacia la bola lleva el bate hacia la bola ¿entiendes? no en las manos hacia la bola no 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 esta energía tú lo vas a ver tú vas a ir a un juego de grandes ligues vas a ver los tipos en el deck haciendo así y como que porque es un movimiento cómodo hasta yo a mí a veces me gusta hacer eso para joder pero es malo pero es malo porque no es la realidad entonces viene el jugador que no lo que tiene mime en la cabeza que es súper bueno le va a hacer las cosas pasar entonces tú sabes y entonces el que quiere de verdad espérate cómo es que se mueve pero este lo hace pero porque yo no pero si yo lo tengo que hacer papi tú no tienes la habilidad física de todo el mundo pero hay cositas que pasan naturalmente y hay cositas que no y si no te pasa eso naturalmente pues tienes que trabajarlo no busques que eso pase de la suerte de la nada mi gente suscríbase suscríbase ahoy ahoy ¡Gracias!